Juan José, ¿cuál es el apoyo que está dando Imperial a esta plataforma? Bueno, para nosotros en Imperial es muy importante seguir construyendo constantemente sobre la cultura nacional y en este caso la música nacional. De la mano con Exponencial hemos venido a apoyar para que se abra este foro, el primero de muchos que vamos a estar haciendo aquí en Costa Rica. Manuel, ¿de qué trata Exponencial? Exponencial básicamente es una plataforma para el músico nacional en donde les damos las herramientas y la información para que ellos tengan conocimiento de cómo la industria a nivel internacional, qué tienen que hacer ellos para crecer, para pegar el salto hacia afuera. Muchas veces las bandas no están enteradas de qué cosas hay que hacer para monetizar por medio de las plataformas digitales, para también tocar en festivales afuera, para hacer giras afuera, cómo me contacto con los managers, con los booking agencies. Entonces básicamente nace para educar al músico nacional y eso pues evidentemente lo que hace es que toda la industria crezca y pues que el estándar de calidad de nosotros suba muchísimo más. Gracias.